¿Qué es la regalías? Todo lo que se saca en el país del subsuelo colombiano y que se distribuye para todos los municipios del mismo. El sistema general de regalías fue sancionado por el presidente en mayo de 2012. Este sistema estableció una gran cantidad de cambios frente a los manejos que se tenían con el Fondo General de Regalías, que era como funcionaban antes las regalías, y una de las grandes diferencias que estableció era la posibilidad de ser más equitativo el gobierno nacional en la asignación y la distribución de los recursos de regalías. Con un ejemplo muy simple, en Antioquia, con el sistema anterior, solamente 13 municipios recibían regalías del Fondo General de Regalías. Con esta nueva ley, 113 de los 125 municipios reciben regalías. Unos obviamente en unos montos bajitos, otros más grandes, pero se evidencia la mayor distribución de recursos. Con las regalías regionales, pues es una iniciativa que sale de nuestro gobernador para estos mejoramientos de vivienda y que fue acogida, desde luego, por todos los alcaldes de la región del Nordeste. A mí especialmente, como a mi pueblo, nos ha llegado el muy buen momento. Uno de los déficits grandes que tiene nuestro pueblo de Remedios es la vivienda. Dado que los municipios no teníamos la logística, la capacidad técnica, las personas con el conocimiento para diseñar y para estructurar este tipo de proyectos para el Sistema Nacional de Regalías, fue donde le otorgamos a Viva la responsabilidad de alguna manera de estructurar el proyecto, presentarlo y ejecutarlo como tal. Para nosotros, la gobernación es un gran aliado y todo el tema de vivienda se hace a través de la empresa de vivienda viva. A nosotros nos sirvió como este gran aliado para ahorrarnos toda la tramitología que a nosotros nos habría tocado bastante compleja frente a cómo se debe procesar. Ahorita entramos en una línea completa de legalidad. No hay la menor duda de que lo que se va a hacer, se va a hacer como técnicamente se tiene que hacer y no tenemos ninguna dificultad frente al proyecto porque confiamos plenamente en ello. Este proyecto es un orgullo para la empresa y para la gobernación de Antioquia y creo que debería ser para Antioquia porque recoge, como había mencionado, todos los aprendizajes que nosotros hemos tenido en los anteriores procesos de vivienda. Nosotros hemos aprendido primero a que todos los procesos se hacen impecables, son rigurosos, se hacen en el marco de la legalidad, pero además las viviendas son dignas, son impecables, bien construidas, bien ejecutadas. El equipo de trabajo está trabajando en su mejor versión de acople, de interacción, de ejecución. Entonces este proyecto para nosotros es un orgullo, es una muestra de cómo podemos poner todos los aprendizajes en práctica y cómo podemos dejar lecciones para hacer vivienda digna en la ruralidad en el país. Pues yo creo que hay dos cosas. La primera ha sido todo ese proceso de socialización con los alcaldes, el hecho de que hayan sido los mismos alcaldes los que hayan propuesto trabajar temas de vivienda. Para nosotros es muy representativo, es muy diciente, es ayudar también a disminuir ese gran déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda que tenemos en el departamento. Pero además el poder trabajar con los distintos ministerios y el tener el aval de los distintos ministerios nos está garantizando a nosotros que no solamente estamos haciendo bien las cosas desde la formulación sino que también la ejecución del proyecto no va a tener ninguna dificultad sino que vamos a garantizar una ejecución muy apropiada de recursos que siendo públicos están beneficiando a unas comunidades de forma muy directa. La vivienda es importante porque hoy le mostramos a un entorno familiar, a una madre, a un padre, a unos niños o a unos adultos mayores que desde Antioquia la más educada podemos generar ese desarrollo mostrarle a la comunidad que sí se pueden hacer las cosas, cambiar el entorno de vivienda de nuestras comunidades y en especial pues de nuestros campesinos para poderles mostrar que hoy que se viene trabajando hemos reducido las desigualdades sociales para tener el entorno que hoy queremos tanto para ellos como tanto para nuestros niños. En estos momentos en mi casa nos beneficiamos cuatro personas mi núcleo familiar se conforma por mi esposa, mis dos hijos, María Yamile de 11 años y Joan Camilo de 9 y estamos muy contentos con esta nueva ayuda pues que nos está llegando que nos está cambiando pues de pronto la forma de habitar, de vivir nos están mejorando las condiciones higiénico-sanitarias de nuestros alimentos porque vamos a tener un sitio más adecuado y más inocuo para generar nuestros alimentos que consumimos cada día. Lo más importante para resaltar desde Antioquia la más educada es no se ha perdido un peso, se han manejado los proyectos de manera impecable Viva tiene hoy la confianza de los alcaldes pero sobre todo de los ciudadanos en que cualquier proyecto que hoy ejecute la empresa de vivienda de Antioquia va a ser con certeza un proyecto exitoso, un proyecto que se lleva a buen término y un proyecto que cumple con todas las especificaciones y las normas técnicas que nos obliga la ley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!